No me puedo meter en eso, pero miren, ya es una temporada, así como la temporada, desgraciadamente, lamentablemente, de calor va a ser la otra temporada ya, entonces, del otro calor, y van a estar saliendo cosas, pero es normal, todo eso es normal. Lo más importante de todo es que haya democracia, que sea el pueblo el que decida que haya piso parejo, que hagamos historia todos, que desterremos el dedazo, el tapado, el destape, la cargada, la manipulación en los medios, la publicidad, cómo sacan dinero los publicistas. Hay hasta un grupo de mercenarios publicistas internacionales que los contratan. Bueno, hay los publicistas de siempre, ¿no?, que les recomiendan arreglarse bien, vestirse muy bien, reírse y estarse riendo siempre.